Vuelve, lo llevo todo conmigo, que vino hace poco y llenó y gustó mucho, así que estamos con muchas expectativas con la vuelta de ellos. Además, no solamente vuelven con esta obra, sino que suman también una muy particular. Sí, la verdad que suman una nueva que tiene que ver con poesía, música y demás. Bueno, como decíamos, el teatro comienza a abrirse, los espectáculos comienzan también a tener continuidad y esto es importante, digo, porque estamos recuperando no solamente tiempo, sino también, bueno, el espacio para los actores. Sí, sí, está buenísimo eso. De a poquito se va a ir desarmando todo lo que generó la pandemia, así que tenemos el placer de, bueno, cada vez ver más teatro, más cultura, ver cuerpos en escenario que nos conmuevan, así que podemos empezar a laburar también. Bueno, hablando de continuidad, ustedes no pararon con los talleres, es algo que es importante y significativo porque, bueno, está dirigido fundamentalmente a chicos y jóvenes, con lo cual, bueno, de alguna manera, con las particularidades de este año, le pudieron dar continuidad. Sí, costó un montón, pero lo pudimos llevar adelante, salvo, por supuesto, cuando la situación no lo permitía, creo que fue junio, julio, que no tuvimos taller. Y después, bueno, le metimos, le metimos con aislamientos y cosas más, pero lo sacamos a flote y ahora estamos ya más distendidos y demás. Emi, bueno, se viene el resumen de ese año que va a ser la muestra. Sí, por supuesto, ahora ya a fin de mes comenzamos con las muestras, tanto de los más pequeños, preadolescentes y adultos. Así que, nada, estamos con expectativas, ni hablar que los más pequeños siempre es una clase abierta y es mostrar lo que hicimos en el año y los que más presión tienen siempre son los adultos. Pero, bueno, estamos contentos con el proceso, sobre todo. Pero ya tiene fecha la muestra. Sí, tenemos fecha. ¿Días? Son los días de la clase, el 28 de la última semana. 28, 29 y 2 de diciembre los adultos. Bueno, las expectativas puestas en manifiesto, si va a haber o no obra local en escena. Por el momento, no, pero hay ensayo seguro. Por el momento, no. Hay una obra que sí que está en proceso. Acá tenemos quien acaba de hablar, es una de las actrices, que dirige Char Moreno. No sé si allá hay una fecha estimativa de estreno, me parece que no, pero seguramente para el año que viene, principios de año, enero, febrero, o más tardar marzo, imagino, ya va a haber obra, una obra local, de producción local. A la expectativa de mí. Sí, la verdad que sí. Estamos en proceso, ¿viste? Bueno, vamos a reiterar entonces las dos funciones de la bicicleta. Bien, llevo todo conmigo, lunes 21 a 30 y la otra, instantes en mi boca, que es poética musical, martes 21 a 30.